Música Bueno, uno de los amigos de la caja de música, estamos en Pollo sin cabeza, una comedia... Pollo, ¿estás tranquila o no? ¿Te doy un abrazo? Vamos a dar un abrazo, vale. Que lo que te decía, estamos en casa del Atleti y la serie va de un exfutbolista que se mete a representante. Tienes seis cartas, si hoy tuvieras la posibilidad de representar a alguno de ellos, ¿quién sería y por qué? Ahí las tienes. Tenemos a Piqué, a Messi, a Bicho, a Ansu y su padre, a Mbappé y a Vinicius. ¿A quién? Pues creo, por solo mental, que a Messi. Creo que sería un buen representado. Sería una persona que no me daría problemas, seguro que le dices, oye, que tiene no sé qué día esto. Y el tío seguro que es serio y llega. A lo mejor a este un poco más fiestero, a este un poquito también, como que López un poquito más... Te va a poder liar más. Bueno, ¿futbolero o no? No demasiado, no demasiado, pero bueno, siempre... si vais a estar en un bar puesto con los colegas, pues voy a verlo. ¿Sampions la sigues? No demasiado, la verdad que no. Bueno, cuatro finalistas. Los dos de Milán, Inter y Milán. Y Manchester City y Madrid. ¿Quién crees que gana? Hombre, yo quiero ya que Madrid, ¿no? Por lo menos que vaya por casa. Que venga para España, ¿no? Claro, por lo menos no. Ni que sea. No es que te veo a ti que has puesto mala cara. Yo no he puesto mala cara. Yo he dicho que venga para casa. Estamos en casa de Aleti, tú verás. Bueno, para casa digo, no el campo, la región, el sitio. La comunidad. Eso. La comunidad y sobre todo lo bien que te lo has pasado en tus últimos proyectos. ¿Cómo has recibido todo el cariño del público? Porque mira que no paras. No, la verdad que estoy en una nube, estoy flotando, o sea, no me lo creo. Joder, que de estar en redes y dedicarme a otra cosa, que ahora cuenten tanto conmigo en el cine, en la música que hay y estar haciendo tope también, o sea, que muy guay. ¿Y si te doy eso, qué harías con él? Pues con los zapatos que llevo, poco, porque pesan más que yo. Llevo los zapatos... ¿Tú eres goleador o no? Yo, pfff, soy así como coque, ¿sabes? Yo iba por la radita blanca en la línea, ahí corriendo y a correr, poco más. Tenemos proyectos musicales, ¿no? Sí, sí. El 28 se sacamos tema, por cierto, también importante, este 28. Así que nada, muy atentos. Pues atentos contigo siempre, amigo. Muchas gracias. Disfrútalo mucho. Muchas gracias. Gracias.